Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva etapa del canal año 2023 Donde vamos a ver algunos conceptos básicos de álgebra y además aritmética para los más pequeños Y vamos a comenzar con esta ecuación lineal que es la siguiente La suma de tres números consecutivos es 57 y cuáles son los números Por lo general este tipo de problemas se resuelve utilizando lenguaje alfabraico Pero lo que vamos a ver ahora es una forma muy sencilla de desarrollarlo y es la siguiente Entonces tenemos este que es el número 57 y tenemos que buscar tres números consecutivos Tenemos que al sumarlos nos den esta cifra y vamos a hacer lo siguiente 57 lo vamos a dividir de tres y el resultado es 19 Entonces ahí tenemos el primer número que es el número central consecutivo Y el número que está antes del 19 que es el antecesor es el 18 Y el que está después del 19 que es el sucesor que es el 20 Ahora si sumamos 18 más 19 más 20 que son tres números consecutivos Y al sumarlos entonces nos va a dar 57 Y así tan simple hemos resuelto este problema Y ahora lo que vamos a ver entonces es para que sigas repasando Una actividad interactiva Que es la siguiente Acá primero vamos a ver ecuaciones Acá tú puedes ver cómo resolver este tipo de problemas también con lenguaje alfabraico Y tenemos la suma de tres números consecutivos es 36 ¿Y cuáles son los números? Acá tenemos el desarrollo Tenemos X que es el primer número consecutivo X más 1 El segundo número consecutivo Y X más 2 Que es el tercer número consecutivo Y esto es igual a 36 Tenemos términos semejantes Entonces 3X más 3 Y esto sigue siendo igual a 36 Acá tenemos más 3 que está sumando Pero va a pasar al lado contrario al segundo Miembro de la ecuación Si es suma va a pasar restando Y tenemos entonces 3X es igual a 36 menos 3 Y esto es 33 Ahora Tenemos lo siguiente 3X es igual a 33 Pero tenemos siempre que despejar la X Y lo que está haciendo el 3 está multiplicando Y va a pasar al lado contrario dividiendo Entonces tenemos X es igual a 33 dividido de 3 Y si efectuamos la operación Esto es 11 Y tenemos el primer número Que es 11 Número consecutivo Después tenemos el segundo número Que sigue del 11 es el 12 Y el tercero es el 13 Y si sumamos estos tres números Nos va a dar 36 Estos son los tres números consecutivos Que al sumarlos nos dan 36 Ahora si quieres puedes ver un nuevo ejercicio Y también ver el planteamiento completo O acá tenemos consecutivos para repasar Lo que acabamos de ver Que es de una forma muy sencilla Entonces tenemos La suma de tres números consecutivos es 9 ¿Qué vamos a hacer? El 9 lo vamos a dividir de 3 Y nos da como resultado El segundo número que es 3 Y si está correcto Acá me va a aparecer este visto que está bien Y el número que está antes del 3 En este caso el antecesor Que es el 2 Y el que está después del 3 Que en este caso es 2, 3 Y vendría siendo el 4 Y si está bien Nos va a aparecer este botoncito Y vamos entonces a generar un nuevo ejercicio Ahora si sumamos 4 más 3 es 7 Más 2 es 9 Si sumas tus respuestas Es 9 Si es 9 Entonces está bien ¿Ok? Tenemos un nuevo ejercicio para resolver Y nuevamente 144 Si lo dividimos de 3 Eso nos va a dar A ver 28 Vamos a ver No es 28 48 Muy bien Es 48 Y el que está antes del 48 Es el 47 Y el que está después del 48 Es el 49 Y ahí tenemos entonces Los 3 números consecutivos O si bien Si prefieres Acá Verlo en forma algebraica Y acá vamos a ver entonces La respuesta Ahora si tú deseas Descargar esta actividad Para seguir repasando En la descripción del video Va a estar el link Para que puedas hacerlo Y simplemente Vas a descomprimir Esta carpeta Y vas a ejecutar Este que es el archivo index Y ahí tenemos entonces El problema resuelto En forma de ecuación O si no Acá Esta actividad El cual tú simplemente Vas a resolver Dividiendo 102 entre 3 Y ahí vas a obtener El número Central Y después Tienes que buscar El antecesor Y el sucesor Esto era lo que quería Compartir con ustedes Nos vemos pronto Un muy fuerte abrazo Marisol 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 Gracias.